información de que falleció en la mañana de hoy nuestro querido compañero Jose Tavares. Estamos aquí en el Centro Médico Cibao de Urteza. El doctor Edwin López, quien es el director general, nos va a dar las informaciones de qué pasó con Jose, porque hay versiones de que falleció muy temprano en la mañana, sin embargo hay otras informaciones aquí en el Centro Médico Cibao. Doctor Edwin, buenos días para los medios de comunicación que estamos aquí. En realidad, ¿podría darnos la información oficial de lo que pasó con nuestro compañero Jose Tavares? Buenos días. Procedo a leer el informe oficial que emite el Centro Médico Cibao. El Centro Médico Cibao, primero debemos decir que expresamos nuestro más profundo y sentido pesar por el agradecimiento de José Agustín Tavares Gil. Agustín Tavares Gil, de 55 años de edad, era un hombre joven aún que tenía como antecedentes mórbidos, cardiopatía isquémica, que hace seis años se le había colocado un stent manejado con tratamiento ambulatorio y que hace tres días en su casa inició presentando disnea. Eso es, y si yo uso alguna terminología médica y ustedes quieren que se la aclare, no hay ningún problema. Este cansancio, el más mínimo esfuerzo y mareo. Eso obligó a que el día 25 de octubre, o sea, el día de ayer, a las 7.47 pm, fuera traído a nuestra sala de emergencia. Anoche. Y, anoche eso, ¿verdad? Y ahí, en ese lugar, fue atendido nuestra sala de emergencia por el doctor Felipe Rosario, el cual era el cardiólogo que se encontraba de turno, en el momento, realizándole un electrocardiograma, diagnosticó que el mijote estaba cursando, o sea, padecía un infarto al neocardio con infradesmiveles en B5 y B6, sin elevación del segmento ST. Se le realizó un cateterismo, anoche mismo, donde se evidenció datos de enfermedad arterial coronaria de múltiples vasos, y por ser de múltiples vasos, es importante que se entienda, no era un candidato a angioplastía coronaria. ¿Qué es eso? Angioplastía coronaria es un cateterismo. No era candidato a realizar el cateterismo porque tenía múltiples vasos. Había que usar otros procedimientos. El día de hoy, en la mañana de hoy, se agravó su cuadro alrededor de las 8.40 de la mañana, presentando mareo, diaforesis, hipotensión, y posteriormente sufrió una parada cardiorrespiratoria. Esa parada cardiorrespiratoria, a las 8.40 de la mañana, obligó a que se iniciara RSP, eso significa Resucitación Cardioculmonar Avanzada, por los doctores, Juan Nazarita, la cual es una intensivista de nuestro centro, y el doctor Felipe Rosario, que es un cardiólogo médico de cabecera, durante un periodo de 45 minutos sin respuesta, por lo que fue declarado muerto o fallecido a las 9.55 am del día de hoy, 26 de octubre. Sus causas de muerte, probable, son un infarto agudo en miocardio y la parada cardiorrespiratoria. Como centro médico, reiteramos una vez más, sentimos mucho lo ocurrido con un ciudadano de bien, un ciudadano que se había preocupado mucho por trabajar por este país y que había hecho un gran trabajo. Le agradecemos y nos reiteramos sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias al doctor Edwin López, que es el director general de aquí del Centro Médico Cibao. Ahí están las informaciones oficiales de cómo muere el distinguidísimo comunicador Jose Tavares y la hora específica. En nombre de todos los medios que estamos aquí, muchísimas gracias a usted. Nos van a entregar una copia, una copia del informe médico que acaba de leernos el doctor Edwin. Nos van a entregar una copia en breve. Voy a retornar en el caso mío a los estudios para que mi compañera Grisel Genao le dé continuidad al programa. Ya más adelante nos informamos de que el compañero Nelson Javier hará un encuentro con los medios para darnos más detalles sobre dónde serán expuestos los restos de nuestro compañero Jose Tavares. Gracias, doctor Edwin. Continuamos. Gracias.